Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Como platicábamos, Caro, inclusión. Decimos inclusión y de repente puede ser que digan, ay, es que es una moda. Sobre todo a mí me caga, voy a decir, güey. La neta. Que de repente utilicen que, ay, es que sí. Ya utilizan, alguien dice inclusión y ya pusieron las cruces, ¿no? Y sobre todo hablamos de una generación a lo mejor un poquito más grande que nosotros. De repente es como que, ay, qué huevita. Porque van a hablar de inclusión. Pero a ver, yo creo que más que nada, esa huevita que se puede generar, Caro, es desinformación. Pero para que realmente conozcamos qué es la inclusión, pues hay que aprender a definirla y hay que empezar a definirla. ¿Cómo definiríamos la inclusión? Para ti, por ejemplo, ¿qué es la inclusión? Un derecho. Un derecho. Por supuesto que no deberíamos de hablar de inclusión si todos habláramos de diversidad. Siempre he dicho eso. O sea, no tendría por qué existir la palabra inclusión. Y me enojo, ¿eh? O sea, estoy enojada. Porque aparte me enojó así. Ah, claro. Encendía a la mujer. No, pero es que, por ejemplo, las personas que hablan de inclusión y que se quejan de inclusión y que, ay, es que es una moda. Es porque nunca han tenido una necesidad. Al final, ¿sabes qué? Yo creo que todos hemos sido excluidos de algún lado. Siempre. Por supuesto. Entonces, yo creo que solamente que hemos normalizado la exclusión es como decir, no, es que yo no puedo pertenecer a eso, ¿sabes? Porque al final es como que la sociedad nos ha llevado a excluirnos entre gordos y flacos, entre deportistas y lo que quieras. Lo que quieras. Entre ricos y no ricos. Ah, sí. Exactamente. Entre la bolsa y no la bolsa. Entre el pelo negro y la güera. Ah, es así. En mi caso soy la negra, por ejemplo. Y amo ser la negra. Me encanta ser la negra porque soy muy resiliente y demás. Pero cuando llegas al punto de que eres, cuando eres joven y eres adolescente, el no sentirte incluido y parte de algún lugar te puede llevar a un sinfín de detonadores en tu salud mental. Y aquí es, yo siempre he dicho, es la caja de Pandora que como padres y sociedad no estamos viendo. Justo. A ese niño que no están incluyendo en habilidades sociales en la escuela de 12, 13 años. A ese niño que lo están buleando. A ese niño que le están haciendo daño, que estoy viendo mucho. Y lo peor del caso es que estamos viendo casos de depresión severa en infantes y en primera infancia. Por casos de exclusión. ¿Qué es la inclusión? En breves, y yo te puedo hablar sobre inclusión educativa porque soy maestra en educación especial. Y es el derecho que tienen todos los niños y niñas para estar dentro de la escuela. Con todo lo que conlleva la escuela. Amigos, materias, la inclusión educativa. Es decir, yo sé que ese niño probablemente no vaya a poder tener esas matemáticas, por ejemplo. Porque trae una discalculia, pero le puedo hacer una adecuación curricular para que se sienta parte del grupo. Claro. Y eso es lo que yo hago. O sea, una amiga y yo diseñamos una empresa que se llama Superando Barreras para trabajar la inclusión educativa. Y siempre con la Adri le digo, es que no deberíamos de venir a las escuelas a trabajar de inclusión. O sea, yo en Baby Gym yo no trabajo la inclusión educativa. Somos un parte de. O sea, en mi propia empresa que tuve que diseñar porque fui excluida como mamá del sector educativo privado. Fíjate esto, ¿eh? Del privado, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar a tu hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué excluida? Te entiendo. Porque no te dieron las herramientas. Yo vine a una escuela dos años en lista de espera. Me hablan y me dan lugar. Y voy súper contenta con mi hijito porque ya me han dado lugar. En el kinder. Ya quisiera prepa, pero cuando una vez coger el kinder, de verdad se estresa como si fuera la universidad. Peor primeriza. Y peor, peor con hija, como dijéramos en Sonora. Peor siendo mamá especial, ¿no? Claro. Entonces, ahí voy yo con mi hijito bien bonito, los dos preciositos, chiquititos, jovencita. Yo muy jovencita. Y, ay, no, señora. ¿Cómo quiere que le acepte a esto? Eso ya entra en discriminación. Ah, por supuesto. ¿Sabes? Claro. Me estás excluyendo y, aparte, lo estás ofendiendo y, aparte, le estás dando en la progenitora a mi hijo, que soy yo. Claro. Entonces, ahí yo fue cuando dije, ¿cómo? O sea, ¿y a dónde vas? ¿Y qué es la inclusión educativa? Que no es un derecho en la Constitución Mexicana, en el tercer artículo, que todos los mexicanos tienen derecho a la educación. Derecho a la educación, exactamente. Y si yo estoy en una lista de espera y puedo pagar la escuela privada, ¿por qué me excluyes? Así es. Y creo que aquí también es una falta, uno, de información y una falta de inclusión, de empatía, porque al final la empatía es primordial para poder generar espacios que sean aptos para todas las personas que realmente puedan desarrollarse. Porque una cosa es que integras a los niños, a un espacio, y otra cosa es que los incluyas como se debe, que estés inclusivo. Incluso la diferencia entre incluyente e inclusivo precisamente es esa, que tengas ahora sí que todas las herramientas, los espacios. Las adecuaciones. Adecuaciones. Metodológicas. Metodológicas, tanto en los espacios como también en los planes de estudio. Ahorita que dices, qué fregón, esa parte en la que dices, bueno, si se te complica un poco esto, yo voy a resaltar lo chingón que eres. Yo me peleo con los artículos, o sea, con las leyes, con la ley de Salamanca, con el formato del 94, con muchas, muchas leyes que se han reformado a nivel mundial, porque la UNESCO es la promotora de la inclusión educativa. Tú ahorita ahí estás en el clavo, una cosa es inclusión educativa y otra es educación inclusiva. Claro. O sea, yo pido las dos y yo tengo las dos como ser humano, y la tengo en primera infancia, de cero a seis años. Pero, ¿por qué yo sí? Porque me quedé sin armas. O sea, por la situación como mamá especial que me llevó a buscar. A innovar. A innovar. Sí, a ver, es un hueco en el que... Innovamos en Sonora, la educación inclusiva, especialistas en trastornos del neurodesarrollo. Pero, conforme a la marcha, me llegó hace pocos años una mamá por cáncer infantil que su bebé quedó ciego. Entonces, claro, es que me da mucho miedo ir al otro lado y yo supe que tú, que el Abraham, que tu hijo, que te llevó a hacerlo. Y yo, déjamelo. No sé nada de niños ciegos, porque nunca he trabajado con niños ciegos, pero en la maestría llevé, ¿no? Discapacidad visual. Y ahorita me pongo a estudiar. Y yo y mi equipo, o sea, perdón, mi equipo y yo nos pusimos a estudiar sobre inclusión educativa en niños con ceguera y debilidad visual. Porque, aparte, los nombres y los números, tanta diabetes infantil, ahorita nos dice que va a haber muchos débiles visuales. En este año ya tengo cinco débiles visuales. Hace dos años nomás tenía uno. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Por qué no hacemos nada por mejorar la inclusión educativa? O sea, estamos 200 años desfasados con el país vecino. 200 años. Entonces, yo ahorita digo, pues yo ya voy a la prepa. No sé nada de un adolescente con discapacidad. Nada. Yo me enfoqué en primera infancia creyendo que mi hijo iba a durar toda la vida, ¿verdad? Claro. Y ahorita ando a la maíz. O sea, la inclusión educativa en el adolescente con discapacidad es otro tema. Es otro tema. Entonces, como red, como miembro de la red con discapacidad, no las llevamos viendo qué estás haciendo tú, qué vas a hacer tú por la sexualidad. Temas que nadie quiere saber como la sexualidad. Como por qué te pica, pues sí, es un ser que tiene necesidades también. Claro. ¿No? Oye, Caro, fíjate que ahorita que hablabas del tema de personas ciegas, este, justo me tocó en Oaxaca, que sabes que te dicen Oaxaca. Maravilloso Oaxaca, ¿eh? Que dicen Oaxaca. Y así todo mundo. Ahí va la exclusión también, que yo siempre, ya sabes, que me ha tocado y creo que también nomás dicen sur de la república y todo mundo así como que te imaginas que. Ya quisiéramos Oaxaca tiene toda la ciudad con braille. Ah, eso. Me encantó que todas las banquetas, todas las calles, así de que, o sea, el nombre de la calle está así como que a una altura en la que la persona puede. Oaxaca tiene 35. Sí, exacto. Puede, puede, puede pasar y puede tocar el nombre de la calle y saber por dónde va caminando para que no se pierda. Y todo en braille, todo el centro histórico. Aquí traigo las fotos. No, padrísimo. Y justamente eso es lo que, eso es lo que es la inclusión, porque estás generando. Oaxaca es una ciudad inclusiva. Sí, completamente. O sea, ¿ahí qué hacen? Tú dime, bueno, bueno, Caro, pero a ver, de la inclusión, ¿qué hablas? Tiene una, es una ciudad especializada en inclusión social. Yo también me la llevo viajando, no como tú, ¿verdad, Kazán? Pero, eh, me fui a Oaxaca hace dos años con mi mamá y mi hermana y, claro, pero ¿por qué estás tomándole foto a la banqueta, a la calle, a la altura? Y yo, ahí las traigo, porque... Primer mundo, ahí dices, güey, aquí es primer mundo. Porque esto, oye, ni en Europa tienen esto, o sea, ni en Europa tienen esto, así. Así es, así. O sea, y las, todos los menús en braille, de los cafés, el cafecito más pedorro del centro, el café menú en braille. Y yo, ¿cómo es posible? Exacto. Y nosotros no. Exacto. Ahí es cuando digo, ¿por qué nosotros no? Y más, Cot, ahorita que hablas de educación privada, si te dedicas a la educación, ya sabes, güey, que no vas a dejar de aprender. O sea, es estudiar y prepararte y a ver qué viene más. Esto está, o sea, ¿qué es lo que realmente son las necesidades? Porque creo que, ahorita decíamos, la inclusión es una necesidad, es un derecho, pero sobre todo, no es una opción. No, no es una opción. La inclusión no es una opción. Para nada. No es. ¿Por qué no lo es, Caro? ¿Por qué no es una opción? Porque yo tengo un hijo. Yo no voy a hablar por los 180 niños que tengo. Yo voy a hablar por el mío. Porque el mismo derecho tiene mi hijo que el de él. A justo. Punto. Así es. Porque es un ser humano. Porque si me meto en la religión para los ojos de Dios, todos somos iguales. Porque si me meto en la constitución, porque es un mexicano y en el artículo tercero dice que él ocupa educación, salud, seguridad. Y me pude ir a todos los artículos. Y porque también tenemos un marco de la educación especial. Ah, no. Pero es que como escuela nomás puedes aceptar dos niños con discapacidad por salón. Como por, yo tengo seis niños, entre niños y niñas, con discapacidad en un salón de doce. Y tengo seis niños regulares. Pero ahí llega la mamá ignorante o el papá ignorante. Caro, pero mi hijo no va a imitar el aleteo del niño con autismo porque lo está viendo. No, no, no es cierto eso. Y yo, no, 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 señora, no me está extendiendo. Usted no es apta en mi escuela. Y sí le estoy excluyendo. El niño aprende el ochenta por ciento de lo que ve en su casa. Así aprenden la causa y efecto. De lo que ve en la escuela también. Te puedo asegurar que mis niños neurotípicos, porque ese es el término correcto, nunca han aprendido cosas fuera de lo que deben de aprender. Al contrario, desarrollamos la empatía porque la empatía es un valor que en el desarrollo socioemocional del niño y la niña empieza a formarse a los dos años, dos meses. Quisiera que fueras a mi escuela. O sea, de verdad, no es anuncio, pero es a la mais. ¿Cómo te enseñan los niños? O sea, ¿cómo te enseñan? Es que al final, como dices... Miscaro, le podemos ayudar. Le podemos ayudar a caminar. Podemos ir encima de él, Miscaro. ¡Claro! Miscaro, ¿por qué no puede caminar? Y les explicas. ¿Ah, sí? Pues porque tiene un problemita en sus piecitos y le estamos ayudando a caminar mejor. ¿Me ayudan? Ah, no, pero los papás nos tripeamos con el tema de... Es que le tengo que decir todo porque no le puedo decir mentiras a mi hijo. Sobre todo nosotros los millennials, ¿eh? Claro. Que no queremos cometer los mismos errores. Y yo, pues a mí me creo súper bien en mi casa y no me traumé porque mi papá me dio dos, tres nalgadas. La verdad, yo a mis hijos no les doy nalgadas porque parto de la comunicación asertiva. Yo en mi casa, hablando, se entiende la gente. Entonces, en la casa yo siempre es... Cons, ¿me ayudas con tu hermano? ¿Está en crisis? ¿Sí, mamá? O sea, si normalizáramos, si normalizáramos que hay muchos tipos de discapacidades. No hablaríamos de inclusión. No, vamos... Y volviendo al punto de lo que hablábamos ahorita. Claro, pero ahora hay un chorro, ¿no? No, siempre ha habido. Siempre ha habido. O sea, yo me acuerdo en la prepa que iba con la Lucía Herrera, una amiga mía, a Unidos. Porque llevábamos a los niños con síndrome de Down a la Sauceda y éramos las cuidadoras, las tutoras. Y amaba ese movimiento. No sé por qué ya no existe. O si existe, invítenme. Pero bueno. Y yo iba en la prepa. Y ahí te dabas cuenta que había muchos adultos, tíos de nosotros, primos de nosotros, encerrados en la casa porque eran los enfermitos. Así les llamaban en los noventas. Sí, exacto. O sea, el que le diga el enfermito a Labram, yo lo agarro y lo meto a la cárcel por discriminación. O sea, no están enfermos. Oye, Caro, y sobre todo, fíjate que yo recuerdo en esos tiempos que a lo mejor cuando decíamos educación especial o de que hay es un niño especial, ya sabes, que es mucho un término que se utiliza mucho. Y siempre se referían a las personas con síndrome de Down. Y era como que lo único que podía a lo mejor hacer más visible. ¿Sabes cómo? Más visible. Más visible. Y era como que nomás de ese tipo, nomás así con ellos. Pero ¿qué pasa? Era la discapacidad que veías. La que veías, exacto, la que era visible. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Y cuando dices ahorita, es que de repente las tías dicen, o mi mamá de repente dice, ay, es que antes no se veía tanto esto. Es que antes, error. Ahorita decíamos, todos, o sea, la verdad que todas las personas. Aparte vemos muchos sobrevivientes con 87 mil. Yo, yo ando suelta. Yo también, yo también. Entonces, cuando creces y empiezas a estudiar todo esto, dices, güey, a mí me pasó esto, güey, a mí yo con razón. Oye, ahora que hago psicodiagnósticos, digo, lo tengo, lo tengo, también lo tengo. Esa comorbilidad es de esto. Somos sobrevivientes a los diagnósticos. Pero habemos muchos adultos, y ahí hago un hincapié psicológico. Habemos muchos adultos con diagnóstico, no diagnosticados, que ahorita están pasando por una depresión severa pospandemia. Claro. Que están pasando por un divorcio pospandemia. Porque no se saben comunicar, porque no saben procesar sus emociones. Y yo sé que si les cargo así tantito, me va a salir un diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? Creemos que los diagnósticos son malos. No son malos. O sea, para empezar hay que quitarnos el término bueno y malo. Es estigmatizado. Están estigmatizados. La inclusión educativa. Para mí hablar de inclusión educativa se me hacen fregaderas. O sea, ¿cómo por qué fregados tengo que hablar de inclusión educativa cuando es mi modus vivendi durante hace 16 años? Y que si he llegado a las escuelas y, por favor, te pago todo el año, ándale, que agacho, me lo aceptas. Hincada. O sea, si me toca hincarme, hinco, pues. Y mi marido y yo igual. Para que acepten a mi hijo en la escuela. Gracias a Dios, en la secundaria y en la prepa que está ahorita, es de un gran amigo mío que siempre es, o sea, es mi maestro, mi mentor y mi hijo. ¿Por qué andas batallando y no te vienes aquí conmigo? Claro. Porque también como mamás especiales nos aferramos a la idea de que entre a una escuela regular, ¿sabes? Que imite al niño regular, que siga al niño regular, que lo incluyan. Creemos que existe un mundo de color de rosa. Y si los niños no son el problema. Las niñas no son el problema. Somos los papás que llegamos y, por ejemplo, yo tuve una maestra con deficiencia auditiva, de los mejores elementos que ha tenido mi empresa. Y a dos mamás las corrí, las corrí de que a lo mejor tengo una demanda por ahí, yo creo. Pero porque fue un, ¿por qué ella le va a dar clases a mi hija? Entonces yo, con dos auxiliares, ¿no? Por lo que se le pudiera ofrecer de simulacros, pues sustituíamos la habilidad auditiva por otro lado. Entonces yo le decía, ¿cómo por qué no? O sea, ¿por qué como papás y como mamás somos tan ignorantes? Y ahí yo digo, es que somos limítrofes. Somos limítrofes como seres humanos. Y ahí escalas a otro nivel de inclusión, ¿eh? Porque tú acabas de tocar un punto de inclusión laboral, incluso. Claro. Ahora sí que incluso. De inclusión laboral, porque no nada más es el tema de la inclusión educativa. Tenemos distintos tipos de inclusión. Y uno es también la laboral. Y lo que tú haces en este caso de... La hermida mesa, mi amiga, es la mera mera en inclusión laboral. Sí, óyeme. Pues es que, y cada vez creo que se tiene que ir trabajando más en lograr esos espacios para que también las empresas adecúen sus procesos. Ya estamos trabajando en ello, ¿eh? Ya es por norma oficial. Por norma oficial. Ya es por norma oficial. Por norma oficial. Y que también los sindicatos los defiendan, ¿no? O sea... Por supuesto. Claro. Ya estamos en eso también. Ya andamos por eso, ¿no? Oye. Ya estamos en eso porque, por supuesto, cuando hablamos de educación, la educación no nomás permea en la escuela. O sea, la gente cree que la educación es, ay, voy a la escuela y se acabó. No, la educación permea desde que te levantas hasta cómo saludas a tu mamá. Esa es una parte de inclusión también de habilidades sociales. O sea, todo en esta vida parte de la educación. Creo que es el órgano más importante. Del respeto. Claro. Y yo siempre digo, la educación, de la educación se desprenden los valores más importantes. O sea, respeto, tolerancia, compañerismo, solidaridad. O sea, ¿por qué no le voy a tener paciencia a la persona que está trabajando conmigo? Porque, ah, tiene discapacidad. Qué bueno, tú no la tienes. Qué padre. Y no valoras lo que tienes. Da gracias a Dios que él es tu maestro de tolerancia. O sea, ¿por qué vamos en el carro y la gente maneja re mal? Yo también. Pero soy tolerante con la gente. No somos tolerantes. Es la verdad. O sea, queremos un mundo mejor. Y tengo que hablar de inclusión. Se me hacen estupideces, por no decir una grosería, porque soy bien grosera. Digo, ¿por qué? Porque ahorita tengo 16 papás en tercero de kinder. Caro, abre la primaria. Abre la primaria. Están muertos de terror. Sí, ¿por qué? En el siglo XXI, 2023. Es el espacio seguro que tienen, ¿sabes? No manches. Se me hacen fregaderas, Daniel. O sea, siglo XXIII, el hombre ya fue a la luna dos veces, tres veces, no sé cuántas veces. Pero está bien morrita y el hombre ya... Yo ni había nacido, el hombre ya había ido a la luna. Y ahorita tengo miedo en mandar a mi hijo a la primaria. Yo también estaba aterrada y estaba muerta de miedo. Y lo tuve que meter en una escuela de educación especial. Y es un miedo a evolucionar. Porque, por ejemplo, güey, en la pandemia. ¿Qué pasó con el 100% de las escuelas, eh? Que no habían migrado a un modelo virtual. ¿Y desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo existían los modelos virtuales? Pues no, pero lo dejamos para luego. Luego, luego. Y se vino... El miedo al cambio, claro. Es un miedo al cambio. Es un miedo al cambio. Y es un miedo al innovar. Es un miedo... Y ahora sí que... A ver, fue una... A ver. O ahora sí que... ¿Cómo se decía? O renovar o morir. ¿No? Y así fue. Y así fue. Renovar o morir. O sea, yo... Y en mi sector era una aberración la escuela virtual. Y amo a mis papás que, de verdad, su lealtad es invaluable para mí. Porque kinder, ni siquiera kinder, educación inicial virtual, que ridículo. O sea, ¿cómo va a sentar el niño media hora? Ya sabes. Pero ellos hicieron una adecuación inclusiva en sus casas para que los niños siguieran aprendiendo. Y ahí la gente se armó de células y demás. Pero mi punto es, ¿por qué en el 2023 con Google a la mano, con hablar por teléfono a Irlanda con mi hermano y tirarle un beso y casi sentirlo y olerlo? Con Siri, Alexa y todo. Con Siri, Alexa, bañame. ¿Sí me entiendes? O sea, Alexa, feed me. ¿Por qué tengo que ir a rogarle una escuela para que me acepte a mi hijo? O a mi hija o a mi sobrino. Son tiznaderas, la verdad. O sea, sí, señora, ¿lo puedo valorar? Valorar. Lo voy a valorar. Yo me tardo una semana haciéndole una evaluación a un niño o a una niña. En cinco minutos me dijeron, déjalo, señora, no lo vamos a aceptar. Y ahí fue cuando nace, cuando tuve que crear. Claro. Pero no todos vamos a crear. O sea, todos tenemos talentos para algo. A lo mejor ese era mi talento. ¿Pero qué hace la persona que no es Karoburgos y que no tiene la posibilidad? ¿Qué haces? Sí, porque fue una posibilidad. Y aparte porque Dios me puso todos los medios y porque mi marido siempre me dijo. ¿Pero qué hace la persona que nos está viendo y que no tiene la oportunidad que tú tuviste? Te voy a decir que han hecho el muy gran porcentaje, porque no quiere decir un número, porque lo van a linchar. Cuando se acababa la primaria, el USAER o las habilidades para la vida en la secundaria, que al niño con discapacidad, la verdad, el sistema de la Secretaría de Educación y Cultura está bien fregón. Y tenemos un fregón hace ahorita, mis respetos. Pero llega el punto de tercero de secundaria con habilidades y profesiones, me pueden corregir, los USAER que son una maravilla de Dios, y ya va y te vas. Y por ejemplo, la comunidad sorda, que es una comunidad súper unida en Sonora, que los admiro en demasía, ya exigieron que la Universidad de Sonora, ya tienen mucho tiempo estudiando, estudian en la Universidad de Sonora y en la U.S. Y por la ley de Brandon, tienen su propio traductor, intérprete, intérprete, me encantó. Güey, yo di clases ahí en la U.S. Me encantó yo. Y me sentía yo así también súper, ¿no? De que yo dando la clase y tenía el intérprete, pues enseguida en el salón de clases, pues, ¿no? O sea, decía, qué pro. Órale. Claro. Y las otras discapacidades, ¿por qué no nos unimos? Claro. O sea, ¿por qué ahora que va a ser el marco del Día Internacional del Autismo? En abril, los primeros de abril, ¿por qué no nos unimos? O sea, a la marcha no vamos todos. A mí el año pasado me tocó estar en Estados Unidos en el hospital con mi hijo y me pudo no estar. Porque para mí es, existo, ya sabes, o sea, aquí estoy. Es como cuando, tipo, nosotros en junio, que tenemos el Mes del Orgullo. Claro. No es exclusivo para la comunidad LGBT, exclusivo para la comunidad LGBT. Es para todas las personas que apoyan la causa. Y creo que algo bien importante es... Yo he ido. Eso, tú muy bien. Yo he ido. Y algo bien importante es que no basta nada más con la empatía, yo creo. O sea, como sociedad, no únicamente basta la empatía. También tenemos que sumarnos a la exigencia de todos esos grupos que han sido vulnerados por muchísimo tiempo. Buscamos lo mismo. Exacto, buscamos lo mismo. Creo que no nada más entonces la empatía, sino también trabajar la exigencia. Desde donde estemos, ¿eh? La exigencia, la solidaridad, el respeto. El respeto. Creo que aquí partimos del marco de los valores, ¿no? Sí. O sea, independientemente la discapacidad que sea, yo ahora precisamente me entrevistaron porque viene el marco el 26 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras. Ajá. Mi hijo es único en el mundo, entra en ese marco, pues, de las enfermedades raras. Me dicen, Caro, ¿pero cómo le haces en tu escuela? Y yo veo al niño sin diagnóstico. Veo a la niña sin diagnóstico. No le pongo el nombre. No etiquetas. No etiqueto. Eso es. O sea, yo no, así como hablamos del Día del Pride, yo me confundo. Sí. O sea, en las discapacidades te confundes igual. Exacto. Porque mi hijo, por ejemplo, entra en la discapacidad social, en la discapacidad física y en la discapacidad sensorial. Entonces, cuando vas al área de discapacidad del Estado de Sonora, oye, Caro, a ver, a ver, yo tengo discapacidad neuromotora y ahora porque por el autismo me están dando que tengo discapacidad psicosocial, pero la verdad no tiene todas, ¿eh? O sea, como que me andas haciendo de menos ahí la auditiva y yo riéndome, ¿no? Y luego, ¿por qué no le pones múltiple? Entonces ya le pusimos discapacidad múltiple. Y es bien padre porque... Güey, hasta estás aplicando un lenguaje inclusivo neutro, güey. Claro, por supuesto. O sea, déjate de broncas, ponle múltiple porque arriba de dos discapacidades es múltiple. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo, mi carro es inclusivo para mi hijo. Tengo placas, casi nunca las uso. Yo creo que en 10 años que tengo placas con discapacidad las he utilizado dos veces y cuando las he ocupado no he podido porque está una persona sin placas y sin tarjeta del Comudes estacionado en el cafón azul. ¿Dónde está el respeto? O sea, como sociedad, ¿qué inclusión estamos llevando? Todo lleva a la inclusión. Si te fijas, todo es inclusión. Y clásica es lo que dicen, ay, güey, no va a llegar nadie, ¿sabes? Todo el mundo, llego yo con paro cardíaco, pues, ¿sabes cómo? ¿Por qué? Porque tenemos esa mala costumbre de catalogar en minoría y que decimos, güey, ¿cuántos pueden ser Rimo que llegue ahorita? Por supuesto que no lo es, güey. Ya no somos minoría. Entonces, es como que pensando de que, no, al cabo que ahorita no va a llegar nadie. Queremos que vayan esos cinco minutos así, güey. Entonces, imaginen la cantidad de personas con autismo y el término correcto es personas autistas. Autistas. En Sonora, la cantidad de personas que hay. O sea, tenemos una red de discapacidad binacional que nos apoya el país vecino y nosotros y hacemos rallies y tratamos de ser voz de nuestros hijos, de nuestras hijas. Como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ves eso en Estados Unidos? ¿Ves eso en Europa? ¿Por qué en México? ¿Por qué es tema? ¿Por qué es tema? O sea, por eso te digo, son fregaderas que hable de, háganme el favor de incluirlo, cuando es mi derecho. Es tu derecho. O sea, soy un ser humano. Sí, tengo unas limitantes. Yo tengo un chorro, ¿eh? O sea, soy cero tolerante. Oye, Caro, pero es que es un tema cultural, Caro. O sea, es un tema cultural porque aquí no es echarle la culpa ni al gobierno ni a nadie, güey. Es a la sociedad. Es un tema social y cultural porque, la neta, es como te digo, o sea, si en tu casa, si la mamá, o sea, le está poniendo un pero a la inclusión laboral de una maestra, güey. O sea, ¿qué ejemplo tiene el niño que está viendo que la mamá respinga por eso? ¿Sabes? A eso iba, pues. O sea, por eso te digo, esas dos mamás que llegaron, ¿qué espero el mundo? Exacto. Una vez, una de las, creo que mi hija o, mamá, es que me peleé con el niño al parque porque se burló de mi hermano. Y yo, muy bien. O sea, no fui la mamá de que violencia genera violencia. Ya lo hablé de eso en mi casa después, ¿verdad? Pero en el inter del parque dije, qué padre, que yo sin decirle, ella salió como leona a defender a su hermano. Sí, algo estoy haciendo bien. Totalmente. Sí, pero ¿por qué tengo que llegar a pelear para decir, no te burles del niño con discapacidad que está al lado de ti? Mira, confío, Caro, a lo mejor nosotros somos millennials como sabemos. Sí, hay mucho cambio, ¿eh, Daniel? Pero hay mucho cambio generacional. De 15 años para acá, somos otra sociedad. Confío mucho en la generación millennial, confío mucho en la generación centennial, donde está normalizado este y otros temas más. Y que creo que nos están enseñando mucho más generacionalmente a otros que evitamos ahorita en este momento. Entonces, Caro, ¿cómo cerramos? No tendríamos que hablar de inclusión si habláramos de diversidad. Exacto. Hablen con sus hijos, que existen, normalicemos el tipo de discapacidad, desinfórmense y sobre todo practiquen la tolerancia, el respeto y la empatía. Y la inclusión no es una opción. No es una opción. Así es.